Yo soy tira el invento, hoy lleno del infinito Yo soy el eco en el rito, el eco en el rito Armonioso intento, el eco en el rito Armonioso intento Y en inmensidad suena el agua cero Y en inmensidad suena el agua cero Y el pulso sonoro de mi amor sincero Y el pulso sonoro de mi amor sincero Yo soy la siembra y la cosecha Yo soy cántaro y la pija Yo soy tres raíces juntas Tres raíces juntas en todas las brechas Tres raíces juntas en todas las brechas Yo soy yo me fría, aurica y sagrada Yo soy yo me fría, aurica y sagrada Y vuelvo a ser piedra, nervita y mojada Y vuelvo a ser piedra, nervita y mojada Yo soy yo me fría, aurica y sagrada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!